Histórico, así calificó la ministra de gobierno Alexandra Vela, el decomiso de droga de este viernes. Un total de 9.5 toneladas de clorhidrato de cocaína, encontradas en este inmueble, ubicado en el sector de Vergeles, norte de Guayaquil. Se ha realizado un decomiso histórico, en el decomiso más grande que ha realizado la dirección de antinarcóticos. Es muy importante para la lucha en contra del narcotráfico. El contingente de uniformados ingresó a este inmueble que tenía fachada de envasadora e inspeccionaron el lugar. Las irregularidades no tardaron en aparecer e incluso se detectó una pared falsa que fue derribada por los agentes. En su interior, el impresionante hallazgo. Almacenaron aproximadamente 157 bultos de clorhidrato de cocaína. Cada bulto contiene 60 bloques de cocaína o de sustancias sujetas a fiscalización y además encontramos 50 bloques sueltos. Que provino de Colombia e iba a ser trasladada a México, con un valor en el mercado internacional de 450 millones de dólares. Pero esto no es todo. También se decomisó armamento de largo alcance. 10 fusiles, una pistola y 2.800 municiones. Estamos hablando de otro tipo de arma, unas armas muy fuertes de alto calibre. La casa incluso contaba con circuito cerrado de videovigilancia. Dos personas fueron detenidas en este operativo. Ya en la audiencia de flagrancia, la jueza de garantías penales, Ruth Quevedo, aceptó el pedido de fiscalía y les dictó a ambos prisión preventiva. Esta droga posiblemente estaba destinada para salir utilizando por vía aérea las pistas clandestinas y una cantidad y otra cantidad iba a salir por los puertos.